La masculinización es el paso previo a la despoblación, así lo asegura Fademur, que celebra el segundo encuentro de emprendedoras rurales. En este contexto, UPA ha pedido al Consejo Europeo que hoy intentará llegar a un acuerdo sobre el presupuesto plurianial de la Unión, elevar los recursos de la PAC. El planteamiento de la Unión Europea es disminuir el presupuesto que dedica a la agricultura, cuando nuestros principales competidores están aumentando cada año el presupuesto para apoyar a los agricultores y los ganaderos. Sencillamente, tengo que decir que no saben dónde están. Colaboración público-privada y digitalización para generar oportunidades son las claves contra la despoblación para la Directora General de Desarrollo Rural. Queremos impulsar, una vez que los presupuestos generales del Estado 2020 estén en marcha, unas nuevas ayudas para impulso a mujeres emprendedoras. La nueva Secretaría General para el Reto Demográfico ha pedido que se reconozca a quienes están en los pueblos. España no está vacía, está llena de personas, hombres y mujeres como vosotras. La España interior está llena de recuerdos, de vivencias y de ilusiones de futuro. Y pide que nadie intente utilizar el Reto Demográfico como una coartada para limitar derechos y avanzar en la desigualdad.